¿Por qué soy como soy y sin razón me desprecias? ¿Por qué vivo entre gente que dices que no es de tu altura? No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me están derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta, mejor ni la escribas Este adiós corazón te lo exijo mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida No hay amor en tus ojos, me voy de tu vida No hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Gracias por ver el video